¡Hola a todos! Ya estamos aquí otra vez. Después del torneo de Navidad y del de Semana Santa, llega el torneo de verano Agility 4. Nos encontramos en el Parc del Pueblo Anou de Barcelona, al ladito del mar Mediterráneo, para ofreceros una competición que os va a tener amorrados a la pantalla este fin de semana y todos los fines de semana de julio. Se van a ver los hocicos, un total de 60 perros llegados de todos los rincones de España. Si no tenéis ni idea de qué va esto del Agility, echar un vistazo a este vídeo. El Agility es un deporte donde se evalúa la inteligencia del perro y la habilidad de su guía para dirigirlo. El animal debe superar una serie de obstáculos que requieren sincronización, confianza y obediencia. Todo esto siguiendo un recorrido que el perro no conoce y que debe hacer sin faltas y en el menor tiempo posible. ¿Habéis visto la cantidad de vallas, pasarelas, rampas, balancines, slaloms y tubos que han de superar? ¿Y para qué? Pues para ser el campeón del torneo y convertirse en el perro más ágil y rápido de España. Por aquí detrás andan los guías reconociendo el circuito de Agility que les han preparado nuestros jueces. ¿Vamos a verlo? Pues empezamos fuertes. El primer recorrido del torneo está formado por 19 obstáculos. Ojo con el paso del obstáculo 7 al 8, porque hay un giro muy brusco y es obligará a recortar muchísimo en la pista. El juez nos ha preparado una recta final donde la velocidad y la colocación del guía van a ser decisivas para ganar segundos. Los perros concursan divididos en dos categorías, mini midi por un lado y estándar por otro. Los primeros en salir son los pekers, los perritos de la categoría mini midi. Os dejo con ellos y con nuestros comentaristas, Irene Ramos y Juanjo Sánchez. Hola compañeros, yo ahora me voy a poner un poquito de cremita protectora, que si no... Mira, creo que voy a acabar con una gamba. Hola Flora, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues tú acabarás con una gamba, pero es que nosotros estamos ya como unos mejillones al vapor directamente. Yo en la temporada anterior queríais que hiciera la croqueta, pero yo esta vez creo que haré el langostino a la plancha. Vuelta y vuelta. Directamente.